A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, señoras, señoritas y caballeros. Bueno, aquí estamos desde San Antonio, con un clima medio raro, clima húmedo, por eso se fijarán, húmedo y con calor. Todos los de San Antonio que me escuchen, pues ya saben, no les digo nada nuevo. Para los de California es distinto, de otras partes así, otras partes así, no sé. Pero, a fin, hay que acostumbrarse a esto. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar, creo que, no creo no, de seguro, bueno, antes de comenzar, la semana pasada nos juntamos 3.500, o sea que bajaron 300. Bueno, 3.500, me recordaba una persona que cuando el día de Pentecostés, cuando Pablo, no, Pedro habló, a la multitud que eran 300, digo, se quedaba, perdón, eran 3.000, pero entonces no tenían el Facebook ni micrófono tampoco. Bueno, sigamos juntos y ustedes, yo seguiré preparando lo mejor que pueda, y ustedes anunciando lo mejor que pueda, lo mejor que puedan, porque siempre se puede sacar algo, algo limpio, yo hago, ¿no?, de estas charlas. Vamos a hablar, este miércoles, compartir con ustedes este miércoles y el domingo, algo sobre la misericordia de Dios. Porque el viernes que viene, es la fiesta del corazón de Jesús, entonces, es la fiesta famosa del corazón de Jesús. Y dije, bueno, pues entonces, estamos el miércoles y el domingo, vamos a hablar de la misericordia de Dios, porque toda la embajada del corazón de Jesús, y toda la embajada, que después vino Jesús con Santa Faustina, conocen, la misericordia, era eso, hablar de la misericordia, del amor, del perdón. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, bueno, lo curioso es, que Dios nunca se cansa, le voy a decir por qué digo eso, porque cuando se apareció a Santa Margarita María, a la coca, en el siglo XVIII, instituyó, entonces se instituyó, instituyó la fiesta de los primeros viernes, se apareció a esta Santa Monja, con el corazón de Jesús, que conocemos ahora, y que él le dijo expresamente que lo pusiera fuera del cuerpo. Antes resultaba un poco extraño, ¿eh? Ahora nos hemos acostumbrado, pero dijo, no, no, cuando pinten esta imagen que yo te digo, tienen que pintar el corazón fuera del cuerpo. Ahora lo vemos normal, ¿no? Pero no era normal. Y después le dijo estas palabras, este es el corazón que tanto ha amado a los hombres y mujeres. Y se quejó un poco Jesús, dijo, sin embargo, ha recibido muchos desplantes. A ver si viendo el corazón fuera, se dan cuenta de lo mucho que les ha amado. Pues miren, señoras, señoritas y caballeros, ya hablamos de esto un poco hace tiempo, ¿eh? Pero yo creo que no pensamos lo suficiente porque lo vemos como rutina, ¿no? ¿Qué significa el que Dios en la persona de su Hijo se hiciera hombre? Le voy a poner a contar algo que ya les conté allá para Navidad y que le gustó a la gente y a mí también, y es esto. Ahora vemos, claro, vemos a Jesús hecho hombre, decimos, normal, no, que va a ser normal. Eso fue una locura, una locura de amor que siendo Dios se ha hecho hombre. Además, hombre en estas circunstancias. Vamos a hablar un poquito de eso. Imagínense que esta escena unos reyes con todos séquidos, con los caballeros, con los perros, con todos, como decían antes, salen a cazar por el monte. Vestidos de lujo, vestidos de toda clase de fanfaria, ¿no? Y ven allí una campaña una casita pobre y dice el rey y ahí hay quien vive, ¿ven? Se baja del caballo, entra en aquella casa y ve a dos pastorcitos, hombres que están allí, una pareja, hombre y mujer. No, un hombre. hombre y mujer. Claro, se asustan. Ven al rey vestido de majestad. El rey ve aquella cabaña, nada en ella, ni siquiera una cama, dormían en el suelo. Nada de armarios, nada de nada. Ahora, imagínense eso, no se me distraigan. Vayan con imaginación a esa cabaña, a ese chozo. una alumbre en la esquina que se ve que la prenden en la noche, no hay mueble ninguno. Bueno, vestidos pobremente. entonces, a este rey le entra un temblor amoroso que no puede reprimir, no puede aguantar. Se queda mirando para ellos que estaban un poco temerosos todavía de ver al rey allí. Y le dice, ah, sí, de buenas de primeras. No invento, esto todavía va a quedar muy corto a lo que realmente sucedió. El rey le dice, ¿no tienen por ahí un vestido como el de ustedes? Y dice el pastor, señor, esto es un saco. Si no es vestido, bueno, sí. ¿No tienen uno como ese? Sí. Bueno, se lo traen. El rey se cambia sus vestiduras de rey y se pone aquel saco. Los pastorcitos no saben qué decir. Toda la gente que venía a cazar con él están esperando porque no se explican por qué tardó tanto en salir. En esto sale el rey vestido de pastor pobremente, sin corona ni nada. El primer impulso ¿cuál creen ustedes que fue? Sonrisas de la parte de la gente que venían con él, su séquito vestidos majestuosamente, brillantemente, un poco de risa, el rey les levanta la mano y muy seriamente les dice lleven lleven mi caballo y todo mi ajuar, todo lo que tengo y ustedes también vuelvan al palacio. Y claro, uno de los ayudantes le dice y usted majestad yo me quedo aquí, ahí, ¿a dónde? Aquí en esta casa con estos pastores. Vayan, vayan, vayan. La gente se mira unos a otros, imagínense. Pero el precioso me se ha vuelto loco. Y el rey les dice no, váyanse, váyanse. Él se queda allí, van al palacio y lo primero que hacen pues ponen la información, ¿no? En los medios de comunicación de entonces el rey el rey no se entera de aquello y naturalmente imagínense ustedes el rey se ha vuelto loco. Ha dejado el palacio, ha dejado todo lo que tenía y se ha hecho pastor. ¿Loco? Pues miren, esto no es nada en comparación de lo que hizo Jesús. No era un rey, era Dios, sigue siendo Dios. Se enamora de nosotros como le decía Santa Teresa. bien se da cuenta Señor que en esta aldea del mundo tienes tus amoríos. Se enamora de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese tenidad bella deciden hacerse hombre uno y es el Hijo el que se hace hombre. el dueño de toda la tierra, del cielo, de las estrellas, del mar, de todo lo visible e invisible y de San Pablo dominaciones, protestades, todo. Y hablando humanamente porque así nos entendemos bueno la Santísima Trinidad en ese diálogo de amor así que el Hijo se va a hacer hombre. Pero bueno los judíos esperaban al Mesías pero un Mesías regio un Mesías poderoso un Mesías con ejércitos que pudiera derrotar a los romanos y ser los judíos el pueblo importante de la tierra los profetas no habían dicho eso nunca los profetas más bien lo pintaban no con esta cruceza pero sí bien claro que él no iba a ser ni mucho menos poderoso ni rey ni nada bueno llega el tiempo este ángel Gabriel se aparece a una muchachita de 12 años 14 años ya conoce ustedes y le propone ser la madre del Mesías ahí vemos la madurez de la Virgen la Virgen dice pero es que yo no conozco varón ya estaba casada con San José pero no vivían juntos se acuerdan que les expliqué que los matrimonios judíos tenían dos etapas una era el compromiso y seis meses más tarde venía el matrimonio pero ya el compromiso era suficiente para que ellos vivieran juntos pero San José y la Virgen no lo hicieron porque la Virgen contesta al ángel no conozco varón y entonces el ángel dice no, no, no no, no es que lo que vas a engendrar es hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin si, si examinamos esas palabras sencillamente ahí está hablando de algo extraordinario de algo majestuoso de algo poderoso su reino su reino no tendrá fin bueno la Virgen no entendió nada pero dijo he aquí la esclava del Señor hágase mi según tu palabra y el verbo dice San Juan en su evangelio se hizo hombre en el vientre de una mujer joven pobre en un en un pueblo llamado Nazaret que era tan insignificante que no aparece nunca ni en los profetas ni en los libros de los romanos los mapas de los romanos que eran exactísimos no aparece Nazaret si hubiera dicho ángel como los libros apócrifos esos que no son verdaderos auténticos pero que les gustó escribirles porque el evangelio nos pone nos deja en ayunas ¿no? pues pone a la Virgen que por el templo el gran sacerdote por una visión especial de Dios se da cuenta que la madre del Mesías la recoge en el templo rodeada de doncellas con vestidos de seda comidas especiales nada de eso nada es más la Virgen contagiada ya desde entonces por ese feto niño ¿qué hace? en lugar de ir a pregonar por todo el mundo lo normal con nuestros criterios de ahora lo normal hubiera dicho hubiera sido que hubiera dicho ir al Rabino de Nazaret el Rabino se encargaría de hablar a los sumos sacerdotes ir corriendo a Jerusalén y decir señores ese Mesías que todo el mundo espera ya lo tenemos no me diga sí en esta Virgen y la traía allí y entonces Dios hace un milagro y todos caen derrotados por el milagro de Dios nada de eso ¿les parece mucho aquel pastor aquel rey que se hizo pastor? no cuando la Virgen se entera de que su prima Isabel pues el ángel se entera ya mayor sin años para concebir pasaron los años para concebir había concebido un hijo ella ¿qué hace? lo que más tarde va a decirnos Jesús si amas a Dios tienes que ponerte a las a la sombra del prójimo lo mínimo lo primero que piensa esta muchacha muchachita es y mi prima sola mayor dice el evangelio apresuradamente se puso en camino para las montañas de Judea bueno de Nazaret a las montañas de Judea son como tres días ahora no nos dice nada del evangelio como fue pero los expertos dicen que de ahí de Galilea donde era la Virgen de todas partes iban a Jerusalén la ciudad santa de la Virgen y había caravanas lo más probable que la Santísima Virgen se unió a una de esas caravanas y tardarían tres días en llegar y de allí se fue a la aldea donde vivía su prima sin decir nada bueno vamos a pasar todo eso viene el momento del nacimiento ¿dónde nace? en un pesebre peor todavía si a mí me preguntan que este rey que que por lo menos se quedó en en la casita de los pastores es que aquí no es que aquí fue en un establo con dos animales ¿Dios se ha vuelto loco? sí y sigue y sigue esa locura a través de los siglos no vamos a hablar ahora todo lo que hizo Jesús dentro de esa locura morir en la cruz todos los demás ¿no? pero para que veamos lo loco que está por nosotros se queda ahí en un trozo de pan se convierte mira señora señorita el caballero loco de amor en la última cena lo conocen ¿verdad? estaré con vosotros hasta final de los siglos si no no tomo un trozo de pan y dice esto es mi cuerpo el vino esto es mi sangre derramada el viernes santo no se derramó vino ¿no? luego aquello se convirtió en su cuerpo y en su sangre ¿y qué? ¿qué dijo? eso sí ponganme un lugar especial ¿eh? muy especial ¿no? en un sagrario una arca pequeña una cajita ahí está el autor el dueño de cielo y tierra ¿qué hace ahí? nada esperando que tú y yo viremos ese sagrario y digamos pero señor usted está loco bueno vamos a a dejar entre paréntesis en esta charla de introducción que nosotros no lo vemos ¿eh? yo estoy ahora aquí en una capilla pequeña que tenemos aquí en San Antonio estoy yo solo lo único que veo es los sagrario pero claro mis ojos físicos no pueden ver más pero es que en ese sagrario donde está Jesús está el cielo y donde está el cielo están todos los que están en el cielo que no es su lugar ya hablamos de eso ya hablaremos más está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo todos los santos y los ángeles arcángeles dominaciones potestades como dice San Pablo la Vicentísima Virgen San José todos están en este cuarto nada más que yo no los veo Jesús no está solo en el sagrario yo me acuerdo cuando éramos pequeños que nos mandaban nos hacían aprender un canto ¿se acuerdan? vamos niños al sagrario yo creo que Jesús llorando está y al ver tantos niños muy contentos se pondrá no, no está llorando ¿no? bueno, llorando de amor sí no está solo pero está en una humildad que no entendemos ahora mismo estoy yo enfrente del sagrario y pongo la mano sobre el sagrario imagínense y miro al sagrario y no veo nada lo puedo abrir no vale la pena abrirlo ahora y no veo nada pero señor ¿qué está haciendo ahí? y la respuesta la tendría que saber mira Luis Balbuena estoy ahí porque te amo y no quise dejarte solo ni a ti ni a nadie ahora depende de ustedes el que correspondan yo aquí estoy y claro como aquella gente que vio al rey quedarse en la casita de los pastores el rey se ha vuelto loco bueno pues nosotros vamos a ver yo quedo mirándome a la puerta del sagrario es lo mismo podía abrirlo no veo nada de majestad ni de belleza ni de grandeza no veo nada más que un trozo de pan blanco ahí está Dios el creador del cielo y de la tierra de todo lo invisible y lo invisible pero señor ¿por qué hacer esto? porque te amo a ti y a todos pero si si no somos capaces de corresponderte que yo no espero no espero no espero que me puedan no espero que me puedan dar lo que yo les di corresponderme no espero lo que espero de ustedes es un poquito de amor no necesito más yo lo sabía yo lo sabía cuando me quedé con ustedes pero lo hice porque los amo bueno podríamos seguir ¿no? en esta charla de introducción de las dos pero la verdad que eso es más para meditarlo que para hablar ¿qué es eso del pastor? aquel rey que se hizo pastor son hombres no más que uno nació de reyes y tiene un palacio pero es que son hombres los dos ahora que se quitó sus vestidos reales y se vistió con los vestidos del pastor ¿qué diferencia hay? ninguna bueno pero es que entre Dios que se hizo hombre y nosotros los hombres y las mujeres hay una diferencia infinita claro decimos palabras como infinita ¿qué significa? pues eso miren yo les dejo que ustedes piensen ayuden díganle a Dios Señor ¿por qué no me ayudas a entender un poco qué significa lo que tú hiciste en hacer como nosotros? y después no contento por conocer y enseñarnos veremos el domingo que viene algunas de las enseñanzas del antiguo testamento muy pálidas en comparación de las enseñanzas de Jesús sobre el amor después de eso yo no puedo hacer más el que Jesús te va a decir yo no quiero que hagas más amor con amor se paga ¿no? en otra ocasión dice la Biblia no me acuerdo no me acuerdo en qué libro posiblemente va a ser en el libro de los proverbios no, no el cantar de los cantares el cantar de los cantares dice el que quiera comprar el amor con dinero tendría que avergonzarse no se compra no se compra el amor ahora nosotros le podríamos decir y le decimos yo ahora mismo estoy entonces agradecido le digo pero Señor yo no puedo corresponderte con el amor que tú me tienes el tuyo es divino y humano el mío es humano solo y Jesús me está diciendo a mí y a ustedes que no pido más nadie da lo que no tiene tú no puedes darme un amor divino no lo tienes pero tienes un amor humano ¿no? ¿me puedes corresponder con ese amor humano? sí Señor es todo lo que pido de ti bueno ahí les dejo para que pensemos en esto que nos da el Espíritu Santo la gracia que penece todo esto en nuestros corazones porque en eso consiste la santidad nosotros vemos ahora en las iglesias esas fotos o esas estatuas que nos recuerdan nos recuerdan a los santos a la Virgen en primer lugar ¿no? San José bueno ¿por qué? ¿por qué ellos fueron santos y nosotros no? vamos a dejar a San José y a la Virgen en una categoría especial pero los demás santos que conocemos nosotros San Martín de Porro por ejemplo Santa Rosa de Lima todos estos ¿qué diferencia hay? en que ellos con el amor que tienen con la capacidad de amor que Dios les dio amaron con todas sus fuerzas genuinamente sinceramente Dios no nos pide más algunas veces a mí me pasa que cuando pienso en estas cosas pues me siento muy pequeño pero después me acuerdo de que Dios no me pide más no Dios no me pide más Dios me pide solamente que corresponda con el amor que yo puedo pero claro la primera la primera pregunta que yo le hago a Dios ¿pero qué adelantas con mi amor Señor? yo no puedo hacerte más santo no puedo hacerte más sabio no puedo hacerte más poderoso no puedo soy humano limitado y Jesús me va a decir pero si no espero nada de eso lo único que espero de ti de los demás es que me amen sinceramente como me amó mi madre como me amó San José como me amaron tantos santos me luzco en aquella capacidad especial que yo le di porque eran fueron escogidos para un trabajo especial y tú con la capacidad que tienes como madre familia padre de familia hijo de familia no te pido más y Jesús podía decir mira como dicen allá por México no te hagas no te hagas cuando dice no puedo no te hagas tú sabes cuando vamos con sinceridad tú sabes y es verdad sabemos seamos sinceros no a qué engañamos a Dios no a nosotros tampoco no eso que Dios espera de nosotros Señor danos un amor sincero de acuerdo con nuestras fuerzas es todo lo que puedo darte y Jesús nos dice no espero más no espero más bueno pues que en este mes de corazón de Jesús que le dijo a Santa Margarita María ahí tienes ese corazón ponmelo encima del pecho no debajo encima para que vean ese corazón que tanto ha amado a los hombres y mujeres bueno gracias por acompañarme y si les pido que yo creo que si nos pueden nos podemos ayudar unos a otros si ustedes creen que esta charla nos puede ayudar o nos puede a otros también díganselo yo espero que sí ahora me acuerdo el teléfono y todavía tengo hora para rezar el rosario que me voy a sentar delante del sagrario no veo nada nada más que un sagrario pero me acuerdo de no sé quién era creo que era cura de Ars o algo así que veía que un un santo que veía que un alabriego un abreador venía siempre con sus herramientas al hombro de trabajar y antes de ir a su casa las dejaba fuera de la iglesia y entraba en la iglesia y se ponían en el primer banco de la iglesia y ahí estaba un rato y el santo cura de Ars Ars es un pueblo en Francia el santo cura de Ars se quedaba mirando no veía que moviera los labios aquel abrador y le dice pero hijo tú te veo todos los días hacer lo mismo y dice sí, sí padre sí pero es que ¿qué haces? no te veo mover los labios no no necesito no necesito mover los labios ven ve padre que los que están enamorados cuanto más enamorados están menos hablan menos hablan sí sí, sí es verdad hijo sí bueno pues mire yo aquí en esta banca ¿ves sagrado y vallar? sí pues yo le miro y él me mira es todo eso es lo que espera Dios de nosotros ¿no? una mirada de amor y él nos mira un abrazo a todos y hasta el domingo si los quiero gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada Valores Media vive tu fe vive tus valores adiós no 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 no